El jugador de fútbol mexicano Omar Bravo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Chivas de Guadalajara. El jugador anotó dos goles en su más reciente partido y con esto llega a 123 goles a lo largo de su carrera como delantero del rebaño sagrado. Miles de seguidores han inundado las redes sociales felicitando a Omar por su gran logro. Así que, enhorabuena. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.